¡Ay! ¿Qué tal amigos? ¿Quieren aprender cómo poner un estado personalizado en Discord? ¿Ponerse en Invisible, en Ausente y en No Molestar? ¡Pues ya no más! Primeramente me voy a meter a mi servidor para explicarlo un poquito. Presionamos acá y a partir de ahora tenemos el estado conectado, Ausente, No Molestar y el Invisible. En caso de poner No Molestar, si estamos en PC no vamos a recibir ningún tipo de notificación. Ahora, si estamos en Invisible, desaparecemos de la lista de usuarios. Básicamente aparecemos en Desconectado y el Ausente es para indicar que no estamos presentes. También podemos poner un estado personalizado. Por ejemplo, acá seleccionamos el emoticón que queramos, por ejemplo este, y ponemos Hot Face o Carita Hot, por así decirlo. Ahora seleccionamos el tiempo. Se borra básicamente en el tiempo establecido por acá y si dejamos en No Borrar, directamente no se borra. Acá tenemos los estados que también es una manera fácil de cambiarlo. Bueno, si es que ponemos un estado personalizado, obviamente, le damos a Guardar. Y ahora el estado no será visualizado principalmente porque estamos en Invisible. Pero si ponemos en Conectado, aparece el estado personalizado que dice Hot Face. Podemos ponerla en Ausente, también me aparece. Y en No Molestar, también me aparece. El único caso es en Invisible, que no aparece. Así que, nada, espero que este video sencillo te haya gustado. Para un próximo video te voy a traer una opción de cómo personalizarnos, pero aún más, que se vean más cosas. Si este video te gustó, déjame un comentario, si te surgen dudas, un comentario nuevamente, un me gusta y nada, suscríbete si querés. ¡Suscríbete al canal!